Hola, mi nombre es Emma Plasencia, soy de Guadalajara, bueno actualmente vivo en Zapopan y yo soy maestra de una técnica de fitness holístico que se llama NIA y también soy terapeuta en medicina bioenergética. Bueno, yo me siento muy feliz con el coaching que acabo de tomar, se me hizo padrísimo, lo tomé en la super comodidad de mi hogar, hice muchísimas cosas, ahora me siento más confiada, me siento con más conocimiento, no tenía yo idea de cómo empezar a promocionar mi negocio, aumentar mis ventas y ahora ya tengo las herramientas, me hizo bien sencillo, como que el 1, 2, 3 y hágalo y empiecenlo a hacer. Para mí fue como muy, yo como le comentaba Luis, ya vi la luz, ahora sí, porque yo no sabía cómo empezar, yo de marketing no sabía nada, se me hacía complicadísimo y durante esta semana, en 5 o 6 días, yo aprendí muchísimo y cosas bien prácticas. Yo soy así, a mí me gusta lo práctico, a mí no me tiran rollos grandes porque a lo mejor no los voy a entender, pero si tú me dices, Emma, paso número 1, haz esto, paso 2, paso 3 y que yo lo pueda aplicar realmente a lo que yo hago, eso es lo que me gusta a mí y en este coaching yo lo aprendí. Yo tuve ya, ya me siento segura, ya sé cómo caminar, ya sé hacia dónde voy y pues yo me siento muy conforme, la verdad es que no me arrepiento para nada de lo que invertí, valió todo la pena y este, súper feliz. Muchas gracias Luis.